Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal La Matemática es Fácil con un vídeo donde vamos a aprender cómo calcular el rango de una matriz. El rango de una matriz lo vamos a definir como la cantidad de filas no nulas que tiene su forma escalonadas. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular el rango de una matriz es primero sencillamente escalonar la misma y después contar cuántas filas no nulas tiene, voy a quitar esto de acá porque no se ve, tiene la matriz escalonada. Entonces solamente tenemos que hacer esos dos pasos para calcular el rango de una matriz. Al final del vídeo voy a usar el software máxima para chequear nuestro trabajo. Entonces bueno comenzamos con esta matriz, aquí lo pongo, es una matriz 4 por 6 y como siempre para escalonar agarramos este 1 como nuestro pivote para eliminar los elementos de esta columna, los elementos que están debajo del 1. Entonces ¿cómo logramos eso? Bueno aquí están las operaciones, si yo multiplico esta fila por menos 2 y se la suma la fila 2, aquí está, se va a eliminar este señor y si hago la misma cosa, misma historia, eliminamos este de acá, menos 2 veces la fila 1 más la fila 4. Al hacer eso la fila 1 queda invariante, aquí aparece un 0 ¿verdad? Menos 2 por 3 me queda menos 6, 0, menos 2 por menos 2 me queda 4, entonces sumado con el menos 5 me queda 0, bueno me queda menos 2, 0 de nuevo se hace un 0 porque aquí me queda menos 4, fíjense que sumado con este me da 0 y aquí me queda al final 0, menos 3, menos 3. Entonces me queda esta fila. Esta fila no la estamos tocando, entonces me queda invariante y la última fila, bueno para la cual era la idea de eliminar este señor, pero eliminamos un poco más porque al multiplicar por menos 2, el 1 me queda menos 2, sumado con este me queda 0, pero menos 2 por 3 me queda menos 6, que sumado con este me queda 0 también, aquí me queda menos 2 por menos 2 me queda más 4, que sumado con este me queda el 4 este que tenemos acá, después me queda 8, 0, 8. O sea, ustedes lo pueden verificar, pausen el video si quieren para verificar el resultado de esa operación. Bueno, entonces ahora vamos a usar como pivote este menos 1, pero lo cambiamos por un 1, mejor para las cuentas son más sencillas, multiplicamos entonces esa fila, la fila 2 por menos 1 y todo lo demás queda invariante y lo que se hace es cambiar los signos de estos señores que en este caso nos van a quedar todos positivos. Vamos a usar el 1 como pivote para eliminar este 5 que está debajo de él y este 4 que está debajo de él, para lograr la condición de escalamiento, entonces de escalonarla. Escalamiento es otra cosa, es como cambiar el tamaño de algo. Entonces escalonar la matriz es lo que estamos haciendo. Bueno, multiplicamos por menos 5 la fila 2 y se lo sumamos a la fila 3, esa es una de las operaciones, aquí está indicada y vamos a hacer menos 4 veces la fila 2 más la fila 4 para eliminar este señor que está acá. Bueno, aquí yo lo hice, confíen que esto está bien, fíjense que esta fila sumada con la última fila me queda esto que está acá, pero si yo multiplico por menos 5, claramente esta cosa 5, 10, 15 es proporcional a 5, 2, 3 multiplicándolo por 5. Entonces todo esto muere y me aparece como me tendría que haber aparecido una fila de 0. Aquí no tenemos la fila de 0 abajo, que es otra condición de matriz escalonada. Entonces lo que hago es un intercambio, f3 con f4 y el menos 4 lo pongo arriba y bajamos la fila de 0 y bueno, lo hice todo junto acá, estoy multiplicando, déjeme colocarlo acá, por un cuarto la fila 3. Claro, estoy haciendo dos operaciones que debiéramos ir operación por operación, pero bueno, lo voy a poner un cuarto por la fila 3. Una multiplicación de una fila por un escalar no nulo, es otra cosa que se puede hacer en este procedimiento de escalonar una matriz. Entonces me queda esta matriz que está acá, fíjense que está escalonada, así aparecen los 1 con sus escalones, la fila de 0 está abajo y claramente contamos 1, 2, 3 filas no nulas y entonces su rango es igual a 3. Entonces ya verificamos, tenemos aquí su forma, fíjense cómo me quedó, la forma escalonada, 1, 3, menos 2, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 3, puro 0 y un 1 al final y puro 0 es la última fila, son la forma que tiene. Entonces ahora sí voy a pasar al paquete máxima para que verifiquemos nuestro trabajo. Siempre les recomiendo que hagan su trabajo a mano y usen el software máxima para la verificación de los resultados. Muy bien, entonces estamos acá en la interfaz de máxima. ¿Cómo hacemos con máxima? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es declarar la matriz A. Eso se hace poniendo A, dos puntos, el comando matrix y vamos poniendo las filas de A, fíjense que van apareciendo las filas de A en corchetes, los elementos de la fila entre corchetes, separados por una coma y hasta que terminamos la última fila, ahí nos cerramos la instrucción con punto y coma y nos da la matriz esta que tenemos acá. Ya tenemos A, ya el programa sabe quién es la matriz A, pero bueno, yo aquí cargué esta librería Load Linear Algebra porque no estoy seguro qué comandos están predeterminados por máxima y qué comandos son necesarios traer, importar de alguna librería de la que trae este excelente programa. Entonces, por si acaso, yo puse Load Linear Algebra y bueno, aquí me devuelve que sencillamente está cargando la librería. El comando para el rango es rank A, punto y coma y fíjense que nos devuelve tres, como tenía que ser, nosotros lo hicimos a mano y bueno, como tiene que ser, nosotros lo hicimos bien porque el programa nos va a devolver las cosas bien si declaramos la matriz acá bien y la matriz, fíjense que coincide con nuestra matriz. Y después, para hacer otra cosa más, no solamente calcular el rango, quise verificar que nuestra forma escalonada está correcta y llamé el comando x long A y nos devolvió esta matriz que, si ustedes recuerdan, es precisamente la matriz que tenemos en la pizarra. Hicimos nuestros cálculos, aquí está la fila de ceros, aquí hay un 1, aquí parecía 1, 2, 0, 3 y aquí la fila original, que esa fila nunca se altera en este proceso, si hay un 1 acá, si es la fila pivote que vamos a usar para eliminar las demás cosas. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, déjenlo en el canal y en resumen, para calcular el rango de una matriz, se escalona la matriz y después se cuentan cuántas filas no nulas quedan en esa matriz escalonada, esa cantidad de filas no nulas es el rango y también como bono, fíjense que obtenemos la forma escalonada de la matriz que puede ser útil si uno está haciendo, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Espero verlos pronto, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, tenemos ahorita cosas de topología, álgebra lineal, pasos de Hilbert y algunas cosas más que irán apareciendo en nuestro canal, la matemática es fácil. Suscríbanse y prendan la campanita de las notificaciones porque estamos publicando los vídeos de manera bastante regular. Hasta una nueva oportunidad.